Música Solo buscando la ilusión eterna Solo envuelto en la tormenta Donde quiera que vaya Estoy solo Solo perdido en este dulce eterno Solo sé que no te tengo Donde quiera que vaya Te busco Solo Ya morí mil vidas y sigo Solo Buscando un punto de partida y Todo Me acercan mucho más A tu recuerdo Y muero Si pienso Que sigo solo Solo Desnudo Buscando un punto de partida y Todo Me acercan mucho más a tu recuerdo Y muero Si pienso Que sigo solo 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 Tan 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 solo